Ahora sí, vamos a una nueva entrega de la Música del Pueblo. Claro que sí, porque esto va tomando color, va tomando dimensión. Va tomando rock también. Sí, rock, mucho rock habrá seguramente el viernes en Chascomús a propósito de este evento solidario. De eso se trata un poco de unir la música, el amor, la vocación, esa historia de vida que hay detrás de este jardín maternal en estos nuevos envíos de la Música del Pueblo, que si le parece lo vemos ya mismo. Por favor, adelante. La Música del Pueblo sigue recorriendo nuestro hermoso país y por eso hoy estamos en Chascomús para continuar con la organización del Festival a Beneficio del Jardín Clarisa Amezaga. Continuemos invitando artistas para que participen del evento solidario. Inútilmente mirando Un reflejo de mi soledad Desafiando sin temor El Dragón de Hierro es un grupo de rock que estaría incluido dentro de lo que es el metal progresivo al cual nosotros le agregamos algunas cositas, una influencia de folclore y de tango, pero más de folclore. Nos llamaron para ver si podemos colaborar, una especie de festival en la que se convoca a todo el que pueda hacer algo. Músicos y artistas están invitados y obviamente ya han sido convocados. Nosotros digamos acá una convocatoria para lo que es nuestro Chascomús que obviamente nos vio crecer. O sea, a este pueblo le debemos todo. Entonces vos imaginate que de repente un jardín maternal donde vienen y cuidan a los chicos que realmente lo necesitan y dices, ¿cómo no vamos a colaborar? Inútilmente mirando Un reflejo de mi soledad Hemos hecho y hemos tocado en varios festivales al aire libre, tocamos dos veces por eso en los Chascomús Rock que se organizaron alguna vez acá. La idea es justamente abrir, o sea, es multiplicar esta convocatoria. La onda es expandirlo, que se sumen más bandas para poder hacer un buen festival y que sea realmente eso. O sea, podremos decirlo más que un festival, realmente una fiesta, ¿no es cierto? Para el pueblo.